La tranquilidad de la noche en el barrio Miraflores, como unas cinco de la ciudad, se vio alterada por el crimen cometido en una de sus calles, así lo narra la policía. La víctima, de quien se dijo residía en el barrio Las Américas, respondía al nombre de Alexander Mantilla Rangel. Bueno, tenemos un hecho desafortunado en el sector del barrio Miraflores, donde pierde la vida un sujeto. Ya obviamente estamos profundizando en coordinación con Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, para contribuir a todo el acervo probatorio y dar con los responsables de este desafortunado hecho. Aprovechamos la oportunidad para invitar a la comunidad del barrio Miraflores y alrededores para denunciar oportunamente cualquier situación o elemento que permita dar con los responsables. Desconocidos dispararon en repetidas oportunidades contra la humanidad de Mantilla Rangel, que murió al instante. Tenemos como referencia un señor de nombre Alexander, conocido con el alias de El Gordo Alex. Referimos que presentaba antecedentes por el delito de homicidio y el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Obviamente todo esto se tendrá en cuenta y hará parte también del acervo de la investigación. Al lugar hizo presencia el CTI, cuyos miembros adelantaron en el lugar los actos urgentes. Unos móviles, posiblemente en motocicleta. Obviamente, repito, todo hace parte del acervo probatorio. Ya el CTI se adueñó de la escena y continuará con la respectiva investigación. El crimen de Alexander Mantilla Rangel se convierte en el primer homicidio en Barranca Bermeja en lo que va del año 2021.